Te presento el Telmo de HGW, te lo voy a presentar acá en vivo, mira Así viene el Telmo de HGW, un Telmo preparado para durar 15 años Viene con un filtro de piedra de turmalina, oye, las piedras de turmalina es algo energético positivamente Pero eso no es todo, escucha muy bien, el cuerpo humano está constituido por más del 80% de líquido Líquido en la cual ingerimos por donde más, por nuestra boca, así de sencillo Entonces cuida tu salud porque el agua alcalina te prepara este Telmo en 10 minutos es algo impresionante Lo quieres, escríbeme al privado, quieres distribuirlo, escríbeme al privado Entonces HGW llegó para salvar vidas, para cambiar el mundo Y no es todo, después que tengas una acumulación de ventas, la empresa te regala una tremenda camioneta ¿Te gusta así? ¡Éxitos!